Bueno, el timbre, eso significa una sola cosa, que el invitado se ponga en su posición Exacto Para decir que ya está con nosotros, ¡MIGUEL MARONI! ¡Va en tu lugar! Espérate, espérate Gracias, gracias Este si es un director, no como Camel Mi querido estimado Metro, Metro y Medio ¿Qué pasa Miguel, Mr. Maroni? Metro y Medio ¿Metro y Medio? Medio listo que soy Medio papi Medio te vas sentando Bienvenido Miguel, ¿cómo estás? Bien, hermano, todo bien Se me desarmó todo acá Antes de que empezamos a hablar con Miguel, le quiero mandar un saludo a Katy Que nos está viendo en casa A nivel nacional te quiero decir que no venga tanto Miguel Y que venga un poco más Claro, claro Porque gracias a Dios te hemos tenido a lo largo de nuestros casi 10 años Pero es momento de hablar de ¡Señor Acero! ¡Eso! ¡Hable con Señor Acero! ¡Señor Acero! ¡Señor Acero! Que eres el director, ni más ni menos ¡El Spielberg! ¡El George Lucas! ¡Guau! ¿Me mató? ¡No! De aquí en adelante yo guardo silencio Bueno, el J.J. Abrams ¡Guau! ¡No! ¡No, no, no! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El temblor! ¡Ah! ¡Me dio! ¡Me dio! No, ya en serio, háblanos del éxito que está teniendo el señor Acero Muy bien, estoy muy contento porque imagínate que esa historia... Es una serie que estamos haciendo, una serie espectacular, protagonizada por Blanca Soto, escrita por Roberto Estopelo, una serie en la que nos ha ido tremendamente bien, estamos muy contentos aquí en Telemundo. Permiso, los ratings, ¿qué número tiene el señor Acero a las 10 de la noche? ¡El número uno! Así que señor Acero, de todas las cadenas en habla hispana en los Estados Unidos, la novela número uno a las 10 de la noche es la que dirige Miguel Baroni, señor Acero, por Telemundo. Gracias. Sí, estamos muy contentos, muy dichosos de todo lo que está pasando, el trabajo de Blanca absolutamente maravilloso, exquisito, divina, el trabajo de Roberto, la escritura, o sea, lo que hicimos en México, las locaciones, las escenas de acción, o sea, todo nos fue muy bien y realmente estamos muy contentos. Yo sé que tienes una sorpresa que a ver si más adelante te anima, pero ahora te tenemos un reto y quiero que lo aceptes. ¿Lo aceptas? ¿Jugar fútbol con Magno Hammett? No, actoral, brother. ¿Actoral? Sí. ¿Actoral? Sí, te le mides, te le mides, papá. Señores, señores, un reto para... ¡Ay, cómo piensas! Para Miguel Baroni, ahí, a mí también se me cayó. Mira, se le cayó el micrófono. Vamos, camina, vamos, vente, Miguel. Vente, vente, se me cayó algo que hay. Hoy lo acomodamos, vente. Tú como actor. Quiero que veas esta imagen que vamos a poner, esta escena, y después te digo qué va a pasar. Adelante, corre, video de la primera imagen. Sé perfectamente lo que estoy haciendo. Eso espero, mi amor, porque aunque la verdad me simpatiza bastante tu amiga, va a terminar interfiriendo con la dinámica de familia, por más discreta que ella sea. Que por cierto, no lo es. O sea, es una interpretación del gran Juan Soler. De Juanito. ¿Cómo sería, exacto, nuestro gran Juanito? ¿Cómo sería la interpretación de Miguel Baroni? ¿De Miguel Baroni? ¿De Juan Soler o de Maritza? Sí, tú con Maritza. Tú con Maritza. En el papel de Juan Soler. ¿Y quién es Maritza? Tú eres Maritza. Yo soy Maritza. No, no soy Maritza. 5, 4, 3, 2, acción. Pues no sé, mi amor, yo pienso que tú deberías pensar, porque al final de cuentas, lo nuestro no va para ningún lado. No, 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 no. Ok, muy bien, muy bien. No, 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 corta, 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 va de nuevo. No, 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 ya, ya, ya quedó, quedó. ¿Qué? Ahora va la que sigue. Ok, la que sigue. Puta tension, please, puta tension. Ok, ok, ok. La que sigue, por favor. La, dale. Está bien, está bien. No parezco. Lo sé. Pero tú también. Te mereces esto. ¡Laliso! ¡Laliso! Ok. ¿Quién va a ser la mujer en este ser? Yo soy la mover, yo soy la mover. Ok, ok, vamos. Ok, no, pero papi. Yo soy la mover. No, porque quiero que las cachetadas la vean todos. Quieto, 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 quieto. Espérate. Ok, usted me tiene que pegar la cacheta. Ok, yo te pego la cacheta. Dale, 5, 4, 3, 2, acción. Es que la verdad, la verdad, toma. Espérate, toma. ¿Qué es esto? ¿Esto era tu fú? Está bien. Es que se lo saco porque no me deja, güey. Me queda chico. Espérate. 3, 2, acción, dale, espérame. Está bien. Me la merezco. Pero tú también. Yo te pego. Tú también, amigo. Tú también, tonto. Te mereces esto. ¡Tapi! ¡Chúpalo, chúpalo! Así muérvelo. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué calidad de aquí! Última escena, señores y señores. Ya quédate ahí para que la veas de cerquita. ¡Vamos! ¡Corre la escena que va a hacer, Miguel! Bueno, bien, Miguel Barón interpretando una, una diferente. Ese es mi verdadero yo. ¿Te acuerdas de la coreografía? Claro, claro, claro. Pero no, no lo voy a hacer acá. No lo puedo hacer. Eloy, ¿tú sabes qué? Abusando. ¿Tú sabes que hay una cosa que es cierta y es que... No, 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 no. Ya viene, ya viene, ya viene, ¿ves? No, no, tranquilo. ¡Dale, el sobeteo ese! Oye, y tu nuevo personaje... Deja el sobeteo. El sobeteo. Tu nuevo personaje nos puede decir un tip o algo. Claro, claro, claro. Es más, voy a hacer todo lo que tengo en este nuevo personaje. Ahora, conción. Tres, acción. Cinco, cuatro, tres, dos, acción. ¡Wow! No, no, no. Ya. Espectacular. ¡Wow! Bueno, te queremos agradecer enormemente, mi querido Miguelón. Maestro. Esta es tu casa. Hermano, gracias. ¿Eh? Miguel, digo, peor. Yo vine aquí a reentornar a la niña a estar... A Erika. Sí. Ah, ok. Mándame un saludo a Erika, por favor. Erika. Uy, lo de eso. Exacto. Erika, mejorate. Erika. Las palabras de Miguel Barón. Esposa, te amo. Ya la vamos a la pausa. ¡Lety, Lety! ¡Lety viene a regresar! ¡Exacto! ¡Lety Q!